El último sábado, el cuadro chiclayano demostró su capacidad para enfrentarse a un equipo grande y a su más notable rival, Alianza Lima. Una de las figuras representativas del equipo fue Pedro Ascoy, el burrito, quien le puso el corazón norteño al juego y a los goles para el triunfo. Alguna vez se dijo que cuando el delantero atacaba le ponía alma, mente y corazón a su juego, y eso dejó Pedro Ascoy en el verdecito, como él dice. Contó lo importante que fue para él llegar a Aurich y el apoyo que recibe de este club. En el 2001 también me tocó jugar un partido así, claro que es muy diferente. En ese entonces Aurich no jugaba como ahorita que se está jugando para una final, pero el partido se dio de la misma manera, casi eran lo mismo, 20.000, 21.000 espectadores. Y me acuerdo que les hice un gol también a ellos, pero ahora me tocó vivir mejor, o sea, ¿por qué? Porque se da con el Aurich protagonista, yo la verdad cuando he visto las imágenes por televisión, no te podría explicar la emoción que uno siente como jugador, porque uno es ser humano. Como norteño se siente orgulloso de pertenecer a un equipo que le da logros importantes en su carrera futbolística y a manera personal. Ascoy habló de Aurich, Luis Fernando Suárez, Alianza Lima y todo lo que para él era importante en su medio. Dime Pedro, ¿cómo describirías el momento en que se te abrieron las puertas del arco para anotarle a Alianza Lima? Contento porque por ahí lo venía comentando con mis compañeros, con el comando técnico, de que ya iban creo como tres fechas que venía jugando titular con el profesor Suárez y venía a un buen nivel, ¿no?, jugolístico, pero estaba fallando en la definición. Contra Alianza, el día anterior al partido yo dije, o sea, esta es una buena oportunidad para destaparme, o sea, para cuando tenga la oportunidad de definir, tengo que definir. O sea, en este partido no puedo perdonar. O sea, en este partido sí no podía fallar. El equipo realmente necesitaba que el que tenía la posibilidad de estar frente al arco, concretarla. Entonces, se me dio. Pero eso pasa porque uno también trabaja, o sea, durante la semana venía trabajando mucho en esa parte. O sea, es que uno nunca termina de aprender. Entonces, mi fuerte es la velocidad, la potencia, la habilidad. Entonces, si yo sé que en la definición mejoraría, o sea, haría muchos goles, porque yo llego muy fácil frente al arco, que es lo más difícil, pasar a adversarios y encontrarse solo. Entonces, hay que trabajar y estamos en eso. Ojalá Dios quiera que, para el bien de Laura y para el bien mío y de mis compañeros, vengan muchos goles más. ¿Por qué el pueblo chiclayano debería creer en Fonda Augusto? Porque lo está demostrando. O sea, imagínate todas las alegrías que le estamos dando. O sea, yo creo que más de uno ahorita, más de un chiclayano estará hiciéndose, o estará haciéndose muchas preguntas. O sea, ahorita somos conscientes que ya no nos van a exigir que por ahí una sudamericana. Yo creo que la gente acá ya está que quiere el campeonato. Pero para eso tenemos que luchar mucho, o sea, trabajar mucho. Sabemos que nos van a poner muchos obstáculos. Somos conscientes de eso. ¿Qué significado tiene gol para Pedro Rascol? Mira, yo soy un tipo que yo cuando entro al campo no tanto tengo la ambición de hacer los goles yo, sino soy un jugador que me caracteriza siempre por dar pase de gol, por aportar al equipo. Y si se me da los goles en buena onda, pero no soy un goleador-goleador, porque el goleador-goleador es un tipo que para en el área y es oportunista, como es el caso de Sergio. O sea, Sergio, olvídate, Sergio es un goleador nato. ¿Te ves cerca de ti, Julio? La verdad te digo, sí, yo personalmente sí. Yo ya no veo las horas de... Yo me estoy soñando con llegar a esa final, o sea, con bala en chiclayo, imagínate. Y que se den dos goles así, ya, pues... Yo la verdad te digo, yo tengo un sentimiento ahorita especial por el Auri, o sea, más allá de que... Más allá de todo, o sea, yo quiero por mi familia, por la gente, que yo cuando voy a mi pueblo me hablan mucho del Auri, me piden que siga así. Entonces, hay mucho compromiso. Con lo primero que se te venga a la cabeza, si te digo Auri. Una gran institución. Luis Armando Suárez. Un técnico que me ha dado la confianza, la tranquilidad y la oportunidad de jugar. Alianza Lima. Un club que me formó y gracias a ellos también estoy donde estoy. Pedro Astoy. Tipo sencillo, tipo humilde y... Pero a la vez, este, tengo mente ganadora. La prensa. La prensa. La prensa hace su trabajo. Yo creo que... Que uno nunca va a pretender como jugador, este... Que la prensa te haga las preguntas que a ti se te acomoden, o que la prensa se acomode a ti. O sea, es así. Cada... Cada... Nosotros los jugadores sabemos que como que te alaban, o sea, también te pueden destruir en cualquier momento. O sea, así que hay que saber lidiarnos, hay que saber llevarse. Se vieron muchos conflictos con el arbitraje nacional. El arbitraje nacional, ¿qué piensas? Hay que mejorar mucho. Chiclayo. Chiclayo. Una tierra... Hermosa. Y... Y nos ha recibido, creo que a todos bien. Ahí está, pues. Es un reto para nosotros. O sea, queremos hacer historia. Queremos quedar... Cada uno de nosotros queremos quedar en la mente de los chiclayanos. O sea, y en la institución de Laurel. O sea... Eso de ahí... Si logramos eso, sabemos que... Eso ahí nadie te lo quita. O sea, eso vale más que el dinero, que cualquier cosa. Entonces... Ese... Nosotros sabemos que no va a ser fácil. Justo le estoy respondiendo a la señorita. Sabemos que no vamos a poner muchos obstáculos. Sabemos que la gente, la mayoría en el Perú, quiere que se haga alianza. Pero qué pena, pues va a ser... Va... Va... Yo veo a Laurel en la final, o sea... Bueno, aprovecho y les digo que... Que nos apoyen, que... Que nosotros en la cancha vamos a seguir haciendo las cosas bien, para no disolucionarlo. Simplemente esperemos que... Que nos... Que nos aliente de donde estén y nada. Nosotros... Que se sientan tranquilos, que nosotros vamos a dar todo el esfuerzo necesario para... Para lograr el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.